ya fue, fue a las 11 de la mañana, yo efectivamente ando trabajando y estoy a punto de llorar, tengo mucho sentido ya toda la gente me está reclamando que a qué hora es la fiesta de Fabricio la fiesta de Fabricio ya fue, fue a las 11 de la mañana, yo efectivamente ando trabajando y estoy a punto de llorar, tengo mucho sentido bueno, me voy a controlar porque no me gusta llorar frente a las cámaras fíjense que me tocó trabajar en este cumpleaños, siempre aparto los cumpleaños de mis hijos pues para que sean exclusivos es el día de ellos esta vez no fue así, ando acá, ya es mi segundo evento, ya al ratito ya llego en la noche a la casa pero, ay me siento bien mala lo bueno dentro de lo malo, porque siempre me gusta ver las cosas positivas es que la fiesta salió súper bonita, amigo, fue el más divertido de todos los niños no nada más él, también Marcelo, ¿quieren saber de qué tema fue su fiesta? wow algo que está bien padre es que el mago Hoffman se quedó terminando, que le daba un regalo y Dormido después de la piñata Es que no fue una piñata divertida Super dormido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video